hola gente sean bienvenidos a este vídeo el cual será el penúltimo vídeo este año 2020 en donde veremos a los seres más poderosos de toda la ficción caricaturas anime manga cómics videojuegos y literatura veremos a los seres que a mi opinión son los más poderosos de cada uno de estos medios así que para ya no aburrirlos con esta introducción comencemos naruto pokemon sailor moon digimon yu-gi-oh yo yo sao dragon ball black patler dead now yuri on ice evangelion one punch man tokyo ball poku no hero deadly sins hunter x hunter fairy tale mirai niji ata con titans bridge with metal alchemy love life no life huma ruchan kono suwa kalu yasama talikyu le dina piresa yu-gong uri-ti-uri el felier moragami nesu-kyo angelmine venga rompa la mega king jornet evergatil russero darin brinca que burui baca 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 heart 130 y Gracias. 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 Gracias.